Suspendido, este es el recibimiento para Caracas cuando ingresó al campo el conjunto venezolano. Tremenda recepción del público. Estamos viendo por Fox Sports, Caracas Católica la trae el sur de Luchanz. Lo marcaba Alex González, levante Luchanz, espera Prato, también la quiere el delantero Villanueva, despejaba Lucina, gran defensor que tiene Caracas. Este escenario se hace protagonista desde la posesión precisamente del balón. Y por ahora, la mayor lucha pasa por ver quién la maneja, sin tener mucha profundidad en el unión. Luchanz buscando el punto del penal. Lo marca a Villanueva Romero. ¿Tarjeta para Jiménez? Edgar Jiménez. Ahí está el estandarte en el medio de Caracas. Amorestado por Delgado y yo por hablar, que lo clara la señal. El árbol le mete en este estadio por lo menos 5.000 personas. Romero que saca el área para que la pueda bajar cabezas, tocando para Peña. Se desentendía de la maniobra a Costa. Ahí la persigue Barahona después. La cámara enfoca a Peña. Arranca Villanueva por el medio, quiere Caniete. Centro de Meneses, acompaña Caniete para rematar. Lo marca así Romero, busca el gol, Católica. Ataca la UC. Caniete que se frena, probó al arco para colocar. Sin embargo, saca el meta para la cabezas. Acompaña a Barahona, cabezas con Anselo Peña. Se va de la barca de Costa. Al medio para cabeza, cierra el Luchans. Górner del Caracas en la izquierda. En sus torneos internos. Es una cancha que tiene muchísimo desgaste. Parte para la UC Villanueva, sale con todo Vega. Existía Villanueva, se pasaba Vega. Después la recupera. Muy bien Vega, le patearon las manos, pero con cuánto timing salió. Farías para esta gira. Se viene para la UCI Meneses. Abajo Prato encontró por el medio a Caniete y a Villanueva. Resolvía con el pie Vega. Quedó mal en el centro de la defensa. La banda izquierda. Mientras que Seferino, en cómo también le pedía a sus jugadores, hace un rato cambió de banda Alexander González. Se enojan con Villanueva, Juanjo, porque lo patió a Romero. Sí. Y lo amonesta el árbitro del Garillo. Viene el árbitro, rápido, en sacar la tarjeta y en solucionar ahí. Sí, que queda ahí el tema. Se extralimitó Villanueva, le llamó la atención su compañero. Se extralimitó claramente. No, no, no tiene razón de ser. Lo que hace al lado. Sí, sí, al lado de Bencomo, que se enoja, que se enardece. Muy bien Romero el no reaccionar. Él recibe el castigo. De Luchanz, por el medio quiere cabezas. Frena a Barahona. Y luego con todo Silva, sin falta para el Garillo. Sí, cobró la extracción. ¿Y lo va a molestar a Silva o no, Juan? ¿A Cañete? Sí, el cartón amarillo fue para Marcelo Cañete. Por la anterior. Ahora, si el árbitro activo de infracción, lo tiene que molestar a Silva también. Sí. La derecha solo, Romero, como escala González. Abrí con Romero. Sin embargo, patea González. Sin éxito, va a sacar Garcés. También espera Lucena. Barahona, centro arco. Venía Cabezas. En esa acrobacia. Sacará Garcés para la Católica. Ya nos va a contar Juan José Buscala. ¿Qué propiedades tiene la manzana para no quedar en offside? A ver, gran aporte de Vitamina C es lo primero que le puedo decir. Muy bien. Después nos dice lo otro. Hay una pausa por hacer. En el entretiempo empata sin goles Caracas y la Católica en Venezuela. Se viene Española. Seguimos viendo por Fox Sports. Caracas, 0 Católica, 0. Peña levanta Angelo. Espera Machado. El rebote le queda a Romero otra vez. Lucena. Siempre lo buscan a Machado y gana en cada ocasión el central izquierdo de Caracas. Juan José Caracés conduce y levanta para la llegada de Prato. Marcaba contra Caniete. Lucena va al medio. El pase. Prato para rematar. Acompaña Caniete. Marcó Machado. Se viene Villanueva. Defiende mal Caracas. Ahora se da el gol de Caniete. Gol. Gol. Villanueva. Gol. De la Católica. Para la UCE Carcés. Cortaba el juego el zurdo Machado. Ahí se viene Romero. Se la deja a Alex González. La capturó el UCHAN para la Católica. Por el medio quiere jugar Prato. Acá llegó. Meneses. Era Silva. Caniete después. Eliminó la marca de Lucena. Ahora puede Machado. Para él con Caniete. Caniete en el segundo. ¿Era mano o primero? Me pareció que se lo llevaba con la mano o Cañete. Segundo. Hubo penal contra Caniete. Tercero. ¿El rebote fue en él o en Vega? ¿Era córner entonces? ¿Cuántas dudas? A ver. No. Con el pecho. Y es córner. De René Vega. Ahí la baja con el pecho. Ahí en el pecho. Nuevamente la tetilla izquierda. Defiende de manera poco ortodoxa. Nunca es mano. Las dos veces en la tetilla izquierda. Ahí le dan la rodilla a René Vega. Claro. Arranca cabezas para el empate. Se viene Cabeza. Tapó Garcés. No hay penal de ninguna manera. Después Garcés va abajo también. No hay ninguna duda. Es que no hay infracción sobre Cabezas. Mirá. No, para nada. ¿Y ahora tampoco en la segunda? No puede dominar la pelota Cabezas. Se lo lleva lejos a Parot. Saca la pelota. Cabezas va con toda la predisposición a tirarse. Afuera de la cancha va Cabezas. Por acá ataca Barahona. Y seguimos afuera de la cancha porque lo atienden al lado del poste de la mano izquierda de Garcés, el delantero colombiano. ¿Qué pasó con Barahona? Me parece que lo pisó. Mirá. Seguro Enrique. Salta. Enriquez. Que es el que lo marca. Ahí. Ahí no hay infracción sobre él. Salta Enriquez. No, ahí no tiene intención. Fíjate que Enriquez quiere eludirlo. Y termina cayendo en la zona inguinal. Con su botín. Ahí. ¡Ah! No duele eso. Qué dolor, ¿eh? Pero no creo en la mala intención del jugador cruzado. Para nada. Barahona. Jiménez. Probará Alex González. Un anuncio de Caracas. La tocó Garcés. Tiro de esquina para el equipo local. El remate de González. Levanta la cabeza. No tiene alternativas de pase. Buena respuesta. Podrá seguir así marcando Católica contra dos centroatacantes. Y dos por afuera. Cuatro contra cuatro. Y no. Salía Biceño para la llegada de Barahona. De frente va a rematar. ¡Guerra! El rebote de su compañero, Edward Jiménez. Ahí se viene Peña. Colocó un centro. Espera Martínez. Marcaba el un chance después. Contra González. La recupera Lucena. Volcado al ataque. Caracas. ¡Bravo Lucena! Desviado. Al interrogante que recién planteaba Pablo Bari. Edward Jiménez para que empate Martínez. Cruzándolo. Está Enríquez. Perfecto. Enríquez en la salida para acá. Arriba Prato junto a Silva. Y va a sacar Vega para Caracas. Hubo infracción. Vega. Enojado con Prato que no respeta la distancia. ¿Cómo se ven los ánimos de los jugadores dentro de la cancha? Allí estás en el campo de juego, Juan Carlos. Algunos parecen muy nerviosos, enojados. Sí. Por parte de la Católica observamos tranquilidad cuando le muestran el cartón amarillo a Renny Vega. Prato va para el segundo, Gutiérrez. Ahora sí. Al medio para que le quede Silva. Lo acompaña. Además, Pizarro cruzada que es gol. Pizarro. Qué mal que pateó Pizarro. Con el protagonismo de Villanueva y su característica goleadora. Me ha gustado lo de Enríquez también, en la Católica. Prato jugando con Gutiérrez en pared. Segundo gol de Prato. ¡Prato! ¡Gol! 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 De la Católica. Prato le queda la historia. Fue campeón con el Toro Gallego, por ejemplo, en el 2004. Sí. El colaborador era Bernuncio de Gallego. Sí, luego pasó por Beres Arfi. Bueno, Bernuncio ahora trabajando nuevamente con el Toro Gallego en Colo Colo. Tiene mucha convocatoria Newbels. Sí. Está identificado con Central, el máximo rival de Newbels. Hoy en segunda división. Claro. Bueno, pero Central también. Se va a Barahona. Se metió un manotazo. Sí. En las narices del árbitro. Todo. Pierde a Barahona para el próximo partido. Falta de experiencia de Barahona. Ahí está. El golpe sobre Pizarro. El árbitro estaba a tres metros.